¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que podemos puntuar? Puntuar, si... yo creo que si empujamos tú y yo, seguro. Pero vamos a tener complicado. Pero bueno, cuando a veces te juntabas para partidos y decías hoy perdemos seguro, ganábamos. Y cuando estaba hecho, perdíamos. Todo el hoy toca ganar. Seguro, seguro. Pero me ha gustado reencontrar el culano, ¿eh? Sí, sí, te pones muchos años, la verdad. Son esas alegrías que tenías al margen de los goles. Ahí vamos a pasar el culano. No me voy a pasar nada. Y las puntas el reto. No te vas a pegar. No me voy a pagarもう. No me voy a pagar, no me voy a pagar. No, no. No, no. Me apunta al reto. Ya. Ha, ha, ha. Ha, ha. ¿Cómo va? ¡A ver, vuélvete un momento, vuélvete un momento, ahí está!